Pues una chatarrización porque al pueblo mexicano nos enseñaron a chatarrizarse, aunque fuera de clase alta, el pueblo mexicano ha estado chatarrizado en sus gustos, en sus preferencias, en su educación, en su lectura, en la manera de leer, en la manera de informarnos, en la manera de comer, en la manera de escuchar, en la manera de bailar, chatarrizados. Definitivamente. Para chatarrizarlo van a necesitarse años y años y años de una negociación pública, de una negociación privada, de una cuestión de la comida, de la cuestión de la valoración de nuestros orígenes, de la cuestión de la no discriminación, de la cuestión de la, o sea, es titánico, titánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!